Una mujer, tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me había querido Como lo quisiste a nadie, como no podrás caer Se dio el juego de remanje cuando vos, pobre mercanta Ameteaban la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morracos de los tabios los tiras a la manchanta Juega el gato, habla con el mistero ratón Hoy tenés el mate lleno de felices ilusiones Te crujeron los otarios, las amigas del cabidor La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Tengo un trago muy adentro del pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano me han quedado Ya no me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás Los favores recibido Creo haberte los pagados Y si alguna deuda chica sin crear se me ha olvidado La cuenta de notario que vienes se la cargarás Mientras tanto que tu triunfo por el triunfo pasajeos Se enraga en la fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamara tenga peso de adentro Y te abracen las paradas como un gafillo humilero Y que el amor, muchacho, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado muere viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de ti amica de una cance de leggero Y no tengas esperanzas en la campana Cuando llegue la ocasión